El racismo epistémico se encuentra presente en las estructuras que jerarquizan el conocimiento producido y lo clasifican como superior o inferior dependiendo de quién produce o piensa. La atribución de inferioridad del conocimiento producido por grupos marginalizados está interrelacionada con las teorías racistas involucrando religión y la ciencia, que justifican la explotación, la dominación y la atribución de una supuesta baja inteligencia de personas negras e indígenas. Franciele, 2021, colonialidad del saber y dependencia epistémica en la bibliotecología, reflexiones necesarias. Caminar en pro de la justicia es un compromiso como sociedad en el cual las bibliotecas y los bibliotecarios sumamos. La cátedra Bibliotecas Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo pero maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus sociales sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar junto a él una sociedad que nos abrigue a todos y todas por cual. La cátedra de bibliotecas, equidad, derechos y paz contará con 18 invitados e invitadas. Cada uno y cada uno abordará un asunto de interés público relacionado con tres ejes temáticos. El primer eje temático es la biblioteca en el marco de la acción de política pública. El segundo eje temático, el bibliotecario como mediador y agente de la construcción de paz. Y el tercer eje temático, prácticas bibliotecarias. Estamos seguros y seguras de que la conversación alrededor de estas temáticas llegarán para fortalecer nuestra sociedad y sus roles como bibliotecarios. El día de hoy nos acompaña una mujer muy especial, Franciele Garcés. Ella es bibliotecaria, negra, activista e investigadora de bibliotecología. Franciele ha estado implicada en movimientos vinculados con la bibliotecología, la ciencia de la información, la lucha antirracista y el respeto a la diversidad etnico-racial. Actualmente, Franciele forma parte del equipo directivo, bueno, eso fue un error. Formó parte del equipo directivo 2018-2020 de la Asociación de Bibliotecarios de Santa Catarina y del comité editorial de la revista ACB, Bibliotecología en Santa Catarina. Participó como voluntaria en el proyecto de bibliotecas de referencia NEAP UDES entre 2013 y 2017 y en el proyecto Espacio de Referencia a Canciones Afirmativas del Centro de Estudios Afro-Brasileños. Franciele es creadora y gestora del Quilombo Intelectual y coordinadora del Centro Editorial MIOTA. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Minas Gerais. Franciele nos va a acompañar con su cátedra titulada La Biblioteca y el Compromiso con la Justicia Social e Informacional de Poblaciones Vulnerables. Bienvenida, Franciele. Hola, muchas gracias María, profesora Natalia y Laura por el convict. Estoy muy contenta de estar acá. Espero que me perdonen los errores en español, pero está siendo cada vez más mejorado, pero no está 100%. Yo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan acompañar mi charla y nosotros podamos conversar y aprender un poquito más. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre biblioteca. Yo tengo un término para tratar con ustedes, que será justicia social y justicia informacional, algo que aún no hemos visto en Brasil con mucho afinco y creo que en América Latina también no. Entonces, hoy nos vamos a aprender un poquito más sobre esto. Bueno, cuando nos estamos hablando de justicia social, vemos que los movimientos sociales tienen citado una insugerencia de voces que trajen agendas de derechos humanos, justicia social, justicia racial, de género informacional. Dentro de estos, nosotros podemos hablar sobre el movimiento de Black Lives Matter, que tuvo gran repercusión debido a la muerte de George Floyd en los Estados Unidos. Temos en Brasil, por ejemplo, el caso del niño Miguel, de cinco años, que murió a caer en un edificio de lujo en Recife. La empregada doméstica, su madre estaba caminando con el perro de la patrona de ella y su hijo cayó del nono andar. Hablemos también de justicia social cuando vemos que la población negra, por ejemplo, es la que más muere del COVID en el Brasil. O cuando percibimos que la violencia policial contra los negros es una política de Estado, lo que a Chile mi bembe intitula de necropolítica. Pensar en la injusticia social significa pensar en cómo las poblaciones vulnerables están siendo decimadas al poco, principalmente cuando estamos hablando de indígenas y negros en contexto brasileño y digo hasta en contexto de la América Latina. Así como las mujeres que son a las que sufren con el feminicidio. Cuando pensamos en mujeres negras, por ejemplo, en Brasil era un número muy alto. Cuando estamos pensando en las mujeres negras que son asesinadas o que tienen problemas de salud en el parto, entre otros casos. En Brasil la violencia policial, aquí pensando en el contexto brasileño para que ustedes puedan entender algunas de las situaciones que nos hacen pensar en la justicia social. En Brasil, vemos que la población negra y jóvenes era la que más es atacada en el contexto brasileño. Nosotros vemos a los jóvenes como Juan Pedro, por ejemplo, que fue asesinado en mayo de 2020 con 72 disparos de rifle por agentes de la policía. O cuando vemos la menina Agatha Félix, que fue muerta por causa de una acción policial. Entonces, cuando vemos la cuestión de la policía en los últimos tres años, nos vamos a perceber que más de 2.000 niños y jóvenes en este país fueron asesinados. Y esto significa que los movimientos sociales, los movimientos negros, los movimientos de mujeres están atentos a esto y están cobrando también medidas para que el genocidio de las poblaciones pobres, indígenas y otras vulnerables se termine. La población de indígenas, aquí representada por Sonia Guadalajara, coordenadora ejecutiva de la articulación de pueblos indígenas en Brasil, tienen trazido también su movimiento para nosotros pensamos sobre las tendencias históricas de las injusticias y de la exclusión que son puestas o criadas por criadas y hoy están cada vez más fuertes contra los pobres, los pueblos indígenas y los pueblos vulnerables. Pensar también en las poblaciones LGBT, porque las personas transgénero también sufren muchas atrocidades en el contexto brasileño y creo también en el contexto de Colombia y otros países. Precisamos pensar en las cuestiones que agudizan este contexto y que influencian diversas crisis, entre ellas la cuestión ecológica, política, económica, social, salud y información. Porque los pueblos históricamente marginalizados estuvieron fuera del contexto de las escuelas, de las bibliotecas que antes eran para personas de la élite. Entonces, nosotros como bibliotecarios tenemos que pensar esto a partir de los principios de la justicia social, que serían vinculados a cuestiones de justicia, pero no solamente traer la información, pero traer la información que sea demandada por las poblaciones específicas, sea mujeres, sea niños o otras que estén en situaciones de vulnerabilidad. La biblioteca es un espacio democrático que busca siempre la igualdad y fortalecimiento de la diversidad de la comunidad interna e externa, sea de las instituciones, las universidades, las bibliotecas que están en los espacios escolares o até mesmo en las organizaciones. Pero la diversidad racial o etnico-racial de género, es un debate que nos llega a lo que se espera del siglo XXI, el siglo que nos nombramos de sociedad de la información. ¿A quién estas informaciones están siendo elevadas, llegadas? ¿A quién llegan esas informaciones? ¿Quién tiene acceso a ellas? Y cuando pensamos en las poblaciones vulnerables, tenemos muchas que no llegan a la información, no tienen acceso a ellas. Entonces, entre algunos de los problemas de la sociedad de la información, tenemos aquí a desinformación, que también llega a los pueblos, sea el indígena o negro, principalmente porque los medios de comunicación en masa, que serían la televisión, que serían la televisión, el radio o el otro que sea, compartan muchas veces las desinformaciones, informaciones falsas con intuitos políticos. Y estas informaciones acaban por influenciar a las poblaciones. Temos ainda los prejuicios, el preconceito para nosotros aquí brasileños, que están imbricados en las sociedades. Los prejuicios que causan diversas formas de exclusión dentro de las bibliotecas y de otros espacios de información. Y esto genera más exclusiones. Las exclusiones las tienen múltiples dimensiones y pueden inclusive ir desde el falta del acceso a la información, a el empleo, información sobre el empleo, la educación, la representación, o sea, la representatividad a las poblaciones negras, indígenas, mujeres y LGBT dentro de la biblioteca, es algo que nosotros, en cuanto bibliotecarios, debemos nos preocupar. La reparación legal, o sea, las acciones que institúen que las poblaciones invisibilizadas a lo largo del tiempo, puedan tener acceso a los derechos más básicos, como salud, educación, a moralidad y al empleo, que sea. Hasta una voz política que sea representativa de estos pueblos dentro de los lugares de decisión. Especialmente cuando estamos hablando de política, cuando estamos hablando del acceso a cuestiones como el aborto, por ejemplo, por ejemplo. Entendemos entonces que la exclusión de grupos como la población no blanca, o sea, las mujeres que sean indígenas, ribeirinas, que sean negras y otras, así como la población LGBTIA, trajen una consecuencia de la colonización. La colonización fue consolidada por relaciones de poder. No podemos esquecer de esto, porque desde siempre mi población, por ejemplo, la negra, vinda de África, fue escravizada, explotada, para que los medios de los blancos europeos pudieran ser hechos. Los medios para generación del capital. Tenemos también que pensar en las relaciones de poder y de clase y identidad sexuales, porque las mujeres hasta hoy aún están en un lugar de las sociedades que no son lugares de poder total. Muchas aquí en Brasil, por ejemplo, cuando empezamos en mujeres brasileñas, nosotros no tenemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, que sería, por ejemplo, la cuestión de un abuelo. Las relaciones establecen dinámicas en que determinados individuos o grupos, comúnmente aquí representados por homens, cisgénero, heterosexuales y de clase social acomodada, ejercen poder, sea el laboral, social, intelectual o sexual, sobre otros, y establece procesos sistémicos de violencia, como la misoginia, la LGBTfobia y el racismo. Entonces, cuando vemos todo este contexto, tenemos que pensar cómo las bibliotecas y las unidades de información pueden ser dispositivos para terminar con esto, o sea, acabar con la exclusión informacional, al mismo tiempo en que auxilia, sea, la cuestión es de fornecer la información, mediar la información, en pro de las poblaciones que sean vulnerables. Pero, dentro de las bibliotecas, aún necesitamos hablar sobre justicia social, racial y de género, aunque de manera, que sea de manera efectiva, ¿no? Dentro, no solo de la formación de las personas en bibliotecología, como también las excepciones de las asociaciones que nosotros hacemos, las asociaciones que nosotros hacemos. Cuando pensamos en justicia social dentro de las bibliotecas, nosotros aún tenemos algunas dudas sobre qué sería esto, ¿no? Porque justicia social es comúnmente utilizada en el ámbito legal, cuando se aplica para referirse a gestión y mantenimiento de leyes injustas para todas las personas de la sociedad. La orientación, entonces, para que nosotros hagamos justicia social, irá a abarcar la percepción de equidad y trato justo para todas las personas. Esto es lo que básicamente se piensa cuando estamos hablando de justicia en bibliotecas. tratar a las personas de forma justa, pero sabiendo que existen desigualdades informacionales en diversos espacios y que las sociedades son construidas a partir de las desigualdades. Debemos, entonces, debemos ejercitar la empatía entendiendo una ética de solidaridad, respeto y cuidado por las personas y comunidades dentro de las instituciones inclusivas. Cuando pensamos en la justicia social, tenemos que ver que existen tres enfoques de esto. Dos son los principales que nosotros vamos a pensar hoy. Un enfoque sobre personas, pueblos y comunidades afectadas por la injusticia y estrategias que buscan lograr la justicia en los servicios que ofrecen las bibliotecas y unidades de información. Hay un tercero que tiene más a ver con los estudios de descripción y definición de justicia social dentro del BCI, que sería la bibliotecología y ciencia de la información. Bien, la justicia informacional, que es uno de los cuentos que nosotros podemos pensar hoy, ella se da cuenta de que las personas son tres cosas. Primero, buscadores de información. Ellos buscan la información para mudar sus realidades sociales. Fuentes de información. Ellas también tienen conocimiento. Ellas también saben de cosas que pueden ser inseridas dentro de las bibliotecas. Y sujetos de información. En sí mismos son sujetos de información. Entonces, la biblioteca va a ejercitar la justicia social de manera distributiva. Pensando entonces que para que las personas puedan ascender a la biblioteca, tener acceso a las informaciones, necesitamos distribuir la información, mediar la información para que las personas que no tienen acceso a medios de información, o que no tienen acceso a los empleos, o que precisan de informaciones cotidianas para su sobrevivencia. Y la distribución justa del acceso a la información está relacionada con la posibilidad de que cada persona tenga acceso suficiente para poder ejercer sus derechos. Y capacidades en cuanto a los ciudadanos básicos dentro de una sociedad. Entonces, pensar que informaciones ilegales, por ejemplo, políticas, para que las mujeres que sufren la violencia doméstica es algo que también la biblioteca puede pensar. Traer las mamás o mamás para dentro de la biblioteca y traer informaciones para ellas o mediar informaciones para ellas sobre cuestiones que abarcan a la maternidad. ¿O qué es ser mamá? Trabajar también, trabajar también sobre las informaciones que tengan sobre salud de la mujer, por ejemplo, para las poblaciones vulnerables. Pessoas que estén, personas que estén en el lugar de situación de rua, por ejemplo, o en la calle. Sería importante de hacernos los servicios, crear los servicios de información que permitan a esas personas procurar ayuda. Entonces, pensando en esto, traigo aquí tres primeros, tres pasos que entiendo ser importantes para que lleguemos a justicia social e informacional dentro de las bibliotecas. Porque abordar las injusticias informativas, sociales, raciales y de género dentro de las bibliotecas y dentro de la profesión requer que nosotros hacemos un olhar, tengamos un olhar para la neutralidad. Muchos de nosotros ya escuchamos sobre neutralidad profesional, neutralidad bibliotecaria, pero en mi percepción y a partir de los intelectuales que tengo estudiado y leído, entiendo que en la defensa, la defensa de la neutralidad profesional eres muy fraca. Yo tengo que hallar la palabra cierta para eso. Porque entiendo, por ejemplo, que para asumir un compromiso social, ético y democrático, no podemos ser personas que no toman el partido de las cosas, que no tienen sentido de que es un error o que es cierto. ¿Cómo hacer la justicia si nosotros no tomamos un lado de la historia para que podamos entender, a partir de todo el contexto histórico, social, que colocó a las poblaciones en vulnerabilidad, para que nosotros tengamos como retirarlas de este lugar? Entonces, necesitamos desconstruir ese comportamiento profesional que ainda sirve a un sistema opresivo. Entonces, aferrarse a la filosofía de la neutralidad solo nos permitiría que la biblioteca se aleje de las comunidades históricamente marginalizadas e excluidas de sus espacios, y acceso a la información, al mismo tiempo en que corrobora para los contextos históricos y sociales que las colocaron en el lugar de marginalización. Entiendo como segundo paso las luchas por políticas públicas, de entre ellas acciones afirmativas para personas negras, indígenas, transgéneros, LGBT, en todos los espacios, sea en concursos públicos, procesos selectivos, o sea en espacios de la universidad para ingreso a la universidad, sea a empleo, en fin, que sea. La legislación institucionaliza la enseñanza de cuestiones étnico-raciales y de género en escuelas, universidades y bibliotecas. Las bibliotecas deben inserir en su acervo materiales informacionales o recursos informacionales que aborden las perspectivas de género, pensando aquí en personas no transgéneros, no binarias, en fin, todas las personas LGBT que existen, ¿no? Esto debe estar dentro del acervo materiales informacionales que tengan esta perspectiva de abordaje. Pensar aún en las cuestiones étnico-raciales dentro de la formación de lo bibliotecario, porque si usted no entiende los procesos históricos y los procesos de excursión, de opresión, de explotación, explotación de las personas y las poblaciones, cómo usted irá a crear y articular acciones o servicios que sean justos, ¿no? Que busquen la justicia social. Por esto, una percepción mía de que debemos formar personas para la diversidad étnica y racial dentro de las escuelas de bibliotecología y ciencia de la formación. La formación de bibliotecarios para la educación de las relaciones étnico-raciales y de género. Educación de las relaciones étnico-raciales es muy importante, porque institucionaliza o hace que las personas trabajen con el diverso, trabajen con el diverso, que conozcan otras historias, que piensen las poblaciones quilombolas, las poblaciones ribeirinas, y al mismo tiempo entiendan cuáles son las necesidades de información de estas personas. Y a partir de esto, creen en los servicios, creen en los procesos de mediar la información, la lectura y otras tantas acciones que nosotros como bibliotecarios hacemos. Y por fin, el tercero paso para mí es la inserción de fuentes de información étnica, raciales y géneros dentro de las bibliotecas que busquen la representatividad de personas negras, indígenas, mujeres y población de LGBTQIA. Aquí yo tuve, yo trouxe, Bell Hooks, por ejemplo, que es una autora negra americana, pero que trae mucho de la conciencia de lo que es ser una mujer en un contexto de opresión. Así como tenemos Lelia González, que es una mujer brasileña, filósofa, historiadora y todo esto, que nos trae una defensa sobre el feminismo afro-latinoamericano, y que escribió sobre esto y debatió sobre esto, y fue inclusive una activista sobre esto. ¿Por qué? Porque es preciso que criemos otras mujeres que entiendan la importancia, por ejemplo, del feminismo, sea el feminismo negro, decolonial, interseccional, comunitario, y todos los otros que existen, para que nosotros combatamos la opresión. ¿No? Tienes otras, tienen otras obras aquí, que también trouxe, trouxe, sobre mujeres, autoras que son importantes, por ejemplo, de ternas cerdos. Considero también la inserción de películas, documentales, podcasts y artes, que trago otras percepciones, otras voces, ¿no? Aquí tenemos de autores, autoras indígenas, aquí son filmes, blackbusters, como Black Panther o Estrelas Além del Tiempo, que sirven para, al mismo tiempo, crear la representatividad, más podemos hacer las acciones culturales, por ejemplo, mediando el filme, la película, após la presentación del mismo, y al mismo tiempo, inserir el debate de cuestiones étnico-raciales, del racismo, de una forma muy leve, y al mismo tiempo, abordando cuestiones que son importantes para la formación de ciudadanos. Aquí trouxe, yo trouxe, nunca se fue eso. Aquí yo trouxe Sankofa, por ejemplo, La África que te habita, Acorde a la Cultura, Física Preta, que es un podcast, Historia Preta, que es un podcast, un documentario, por ejemplo, de Miss Simoni, de Nina Simoni, en fin, diversos materiales informacionales que abordan la información étnico-racial. Así como descubrir, es importante que nosotros descubramos proyectos que debatan temas étnico-raciales y de géneros, para difundir y conocer el debate. Entonces, hacíamos el quilombo intelectual, así como leía a mujeres indígenas, mujeres negras en la Biblia, y tantos otros proyectos que se propongan, que se proponen a debater las cuestiones étnico-raciales, y que están las vías que pueden ser divulgadas, trazidas para el debate, y también servir de fuente, fuente informacional para nosotros cuando no tenemos ningún acceso o ninguna familiaridad con el tiempo. Entiendo que para que esto aconteza, nosotros precisamos inserir las poblaciones en lugares de decisión dentro de la biblioteca. Y esto sería colocarlas dentro de la comisión, por ejemplo, que decide los materiales del acervo, que para nosotros puede ser una política de desenvolvimiento de estoques de información, o una política de desenvolvimiento de colecciones. Para esto, traer la comunidad indígena, negra, iberiña, entre otras, para dentro de la biblioteca, es tan importante para que nosotros podamos criar las acciones culturales, las acciones informacionales, y también para decidir cuál es el mejor material para esto, porque muchas de las poblaciones vienen de la oralidad. Entonces, entiendo que es importante que incluyamos las personas de diversos pertencimientos étnicos, sociales, sean mujeres, hombres, niños, para decidir sobre los materiales de información a partir de sus deseos, o sus percepciones, sus necesidades. Muchas gracias, Franciele. Y vamos a cerrar con una última, no una pregunta, sino una invitación que incites a los bibliotecarios y a las bibliotecarias desde tu postura, tu reconocimiento como una mujer negra, una mujer que se reconoce del sur. ¿Qué le dirías a los bibliotecarios y a las bibliotecarias para seguir transformando los espacios de las bibliotecas en espacios para la justicia social? Mi percepción es que somos profesionales con mucha responsabilidad. Tenemos muchas responsabilidades, en el sentido de que todo lo que nosotros incluimos, inserimos dentro de la biblioteca, debe tener una funcionalidad, debe tener a alguien que va a leer o a accesar. Y para esto entiendo que entender los procesos históricos, sociales, económicos, no solamente de la población que nos interesa traer para la biblioteca, los usuarios reales y los usuarios potenciales, pero también pensar que las personas que no están en la biblioteca, hay un motivo para que ellas no estén, no visiten la biblioteca, no usen la biblioteca. Y lo principal motivo es que muchas de ellas no consideran la biblioteca como un lugar de inserción, de inclusión y de representación. Entonces entiendo que es papel de la persona bibliotecaria, del bibliotecario, y de la mujer bibliotecaria, traer las personas que no usan cotidianamente la biblioteca para dentro del espacio de la biblioteca. Y esto requer entender los procesos. ¿Por qué las poblaciones históricamente marginalizadas no tienen acceso a la información en pleno siglo XXI? Lo que lleva a que nosotros, en cuanto profesionales de la información, que tenemos una responsabilidad ética, moral, profesional, que se coloque como democrática dentro de las sociedades, a no hacer todo a nuestro alcance para que las personas puedan ser justamente atendidas. Tenemos que pensar en toda la diversidad de personas y al mismo tiempo estaríamos actualizados totalmente sobre las mudanzas que ocurren en nuestro entorno y también en nuestro continente o hasta en el mundo. Hay demandas mucho grandes que entiendo ser de responsabilidad del bibliotecario. Nosotros precisamos hacerlas para que atendamos a la justicia social y principalmente a la justicia informacional, racial y de género, porque es a partir de esto que vamos a conseguir transformar las realidades sociales de las poblaciones. Muchas gracias, Franciel. Franciel, te agradecemos mucho por tu compañía en la Cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz, también a los bibliotecarios y las bibliotecarias que van a estar viendo esta cátedra. Reiteramos que nuestro propósito es congregarnos casa adentro, para pensar casa afuera, recurriendo a uno de los principales artilugios de nuestra humana condición, la palabra, esa que nos hace comunidad y que permite el encuentro alrededor de la vida, la esperanza y la dignidad. Esa que nos recuerda que las bibliotecas son una posibilidad, una oportunidad en otro lugar. Las bibliotecas hoy son un milagro maravilloso porque nadie las necesita hasta que las encuentre. Esto es del manifiesto de Bibliotecas a la Calle 2018. En ellas nos encontramos con nosotros y con los otros y tejemos comunidad. Añoramos otra vez y le reiteramos que este sea un espacio colectivo en el que hablemos alrededor de un bien común tan preciado como son las bibliotecas públicas y que además recuperemos elementos para la comprensión de la biblioteca como una institución social que sustenta y promueve un compromiso por la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia. Nos encontraremos en torno a las posibilidades de actuación y articulación para el fortalecimiento de la intervención social y política de la biblioteca en los territorios y que podamos reconocer experiencias que suman a la justicia social, los derechos humanos y la construcción de paz. Aquí estamos juntos y juntas para tejer comunidad y abrazar nuestros bienes comunes. Nos esperamos en la siguiente cátedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!